Radio TV con todos ustedes, con quien les habla, Matías, buenas tardes y felicitaciones. Hola Laura, buenas tardes, bueno, muchísimas gracias. Como lo decía Matías, una edición más que sumás a tu estadística deportiva del Tetra en San Rafael, es importante, ¿verdad? Te encontrás bien físicamente, ¿se logró otro objetivo? Sí, tal cual, muy contento de haber logrado una nueva victoria, así que sí, físicamente llegué bien, así que estaba muy contento del resultado. ¿Diez ediciones has ganado ya? ¿Llevo bien la cuenta o me equivoco? Nueve. ¿Nueve ediciones? Ah, saqué mal la cuenta entonces yo, nueve ediciones, ¡guau!, es mucho. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios he estado ya hace seis años consecutivos, así que, bueno, todo el esfuerzo que le dedicamos durante todo el año dan su fruto en esta carrera, así que más que contento. Bueno, contanos un poco de cómo se fue dando ese recorrido en la modalidad individual, en la general lográs quedarte con el mejor a tiempo, llegás a la meta primero, que es lo importante para vos, ¿y cómo fue? Contanos, en cada una de las disciplinas que tuvieron que realizar. Sí, la verdad fue una carrera muy distractiva para mí, sobre todo, que tenía mucha expectativa, porque es un año atípico para el Tetra, porque había muchos chicos que se dedican al kayak, que se habían volcado a correr individual, así que había, en la primera disciplina había muchísimo nivel, creo que nunca había habido tantos niveles en la primera disciplina, estaba Juan Pablo Rai, Guille Domínguez, Martín Doña, Juli Mussi se ha levantado mucho ese año, Martín Chávez, así que sabía que el Cádiz iba a ser una disciplina clave, porque se iban a sacar mucha diferencia, así que bueno, ahí con mi cuñado, con Hugo Adrián, tratamos de hacer un trabajo en conjunto, ir tirando un ratito en cada uno para no agastarnos tanto, y tratar de llegar lo más cerquita del grupo de puntos. Así que bueno, la otra objetiva era salir con Facu Clemente, que también me ha estado andando muy fuerte en calle desde hace último tiempo, porque sabía que con Facu íbamos a definir en la última disciplina, así que también en la parte de ciclismo anda muy fuerte, entonces ahí no quería que se me vaya para que no me deje y no me marcara diferencia en esa disciplina. Así que bueno, gracias a Dios salimos juntos, en la transición le pude sacar un poquito de ventaja, y el domingo la verdad que en la bici me sentí muy muy bien, es más a Facu le pude marcar un poco de tiempo en esa disciplina, y bueno, alcancé a los chicos que iban adelante, llegué al parque cerrado de las motos en la punta, así que bueno, ya un poquito más tranquilo, sabiendo que manejaba un poquito de diferencia en la disciplina que más me gusta, que la moto por ahí si va con presión o algo así, se puede cometer un error, se cae, pero es mucho tiempo, así que ya iba un poquito más tranquilo, y al trato ya me bajé con una diferencia tranquilizadora, nada que era al año pasado, que la última disciplina se me hizo muy dura, ya que Facu venía atrás mío ahí muy cerquita, este año le pude marcar un poquito más de ventaja y llegar un poco más tranquilo. Mirá que bueno, no fue de todo fácil, pero lograste un buen desempeño, como siempre, lográs llegar a la meta, ¿cuál fue la clave para vos en esta edición? En esta edición la clave me parece que fue el ciclismo, el ciclismo fue la disciplina que abrió la brecha, fue marcada un poquito de diferencia, y que fue la diferencia tranquilizadora, por allá subirme a la moto ya más tranquilo, y hacer el circuito ya más relajado, así que yo creo que el ciclismo fue la clave. Bien, te consultaba en el comienzo de la charla contigo, ¿cómo te encontrabas físicamente? Porque lo que pudimos conversar con vos fue, por última vez, una lesión importante, tuviste una intervención quirúrgica importante, luego una rehabilitación importante, y bueno, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo ha sido esa preparación previa para esta competencia de pruebas combinadas? Sí, a fines de marzo me operé de ligamentos cruzados, así que bueno, fue un año atípico, casi cinco meses, seis de recuperación, con kinesiología, gimnasio, haciendo un poquito de bici, presioné a los seis meses, me dejó el médico empezar a trotar, así que ha sido hace poco, con octubre empecé a correr, así que a partir de esa fecha ya empezamos a entrenar más a conciencia, pudiéndola hacer un poquito de pasadas corriendo y volviendo a agarrar ritmo, así que fue un año típico, como te decía, pero gracias a Dios la rodilla quedó al 100, y prácticamente no tengo molestia, nada, así que muy contento de la operación. Estás como nuevo, que vengan para vos mucho más tetratrones. Sí, sí, la verdad que bueno, tenemos para seguir disfrutando, porque la recuperación la hice a conciencia, no me salté en ningún paso, digamos, fue muy tranquilo, no me quería apurar para que quedara la rodilla bien, porque por ahí si la apuraba un poquito, después quedan dolores, molestias, entonces la decisión fue terminar la recuperación y una vez que estaba bien la rodilla, ahí arrancar a entrenar, así que creo que eso fue clave para llegar bien al derecho. Qué bueno. Matías, y bueno, ya la rutina de entrenamientos es la que habitualmente vos siempre has manejado, en la actualidad me refiero. Sí, sí, ya después en octubre, en fin de octubre, en principio de noviembre, ya arranqué con la rutina habitual, así que los volúmenes de entrenamiento prácticamente los mismos, ya estoy entrenando normalmente, por así decirlo. Perfecto. ¿Qué hay en agenda para Matías Pérez para este 2022? Y para este 2022, bueno, la idea es ir a correr un trío en Malargua, ahora a mediados de febrero. Sí. Después en abril, el exterra en San Juan, un triatlón, y la idea es ir en agosto a ver si podemos participar en Teta de Chapelco, así que ese sería el objetivo del año, tratar y hacer una buena carrera en el Teta. He participado varias veces, pero nunca con buenos resultados, siempre tenía algún inconveniente, así que bueno, me quedé una finita ahí de ir y hacer una buena carrera. Así que vamos a preparar este año para ir al sur y ver qué pasa. Los últimos dos eventos son bastante exigentes, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, el exterra en San Juan es una carrera muy dura, y bueno, en el Teta de Chapelco también es una carrera larga, son casi cinco horas de carrera con una dificultad técnica bastante elevada, así que sí son las dos carreras bastante exigentes. ¿Actualmente descansando o seguís entrenando? No, me he tomado todavía descansando. Hasta ahora no he hecho nada, así que he estado relajado. Bien, bien, pero es lo que habitualmente hacen. No, ya tendría que estar empezando a hacer natación, aunque se ha dejado un poquito de lado preparando el tetra, así que ya me voy a tener que poner más de cabeza con la natación y dedicarle un poquito más de tiempo porque ya se nos acercan las fechas y tenemos que estar preparados. Así que ahora hay que hacer más hincapié en esa disciplina, así que dejamos el cabio de lado por un tiempito y le haremos más hincapié en la natación. Perfecto. Bueno, Matías, felicitarte nuevamente, que sigan los éxitos para vos en este 2022, que sigas cosechando buenos resultados para tus estadísticas deportivas y vamos a seguir en contacto contigo. Bueno, Laura, muchísimas gracias y gracias por el contacto como siempre. Que tengas muy buenas tardes, hasta pronto. Gracias, igualmente. Matías Pérez, con él estábamos charlando precisamente, nos estuvo hablando de este buen resultado, logró quedarse con la edición 2022 del tetratrón San Rafael y hay que destacar, sí, un poco este gran desempeño. No deja de sorprendernos, eso es una realidad. Y también nos estuvo hablando de lo que se viene para él en lo deportivo, los próximos eventos en los cuales va a estar participando. Una agenda interesante para el deportista San Rafaelino.